Felizmente es una obra, como decías, de más de 2.500 metros cuadrados cubiertos, así que bueno, después de mucho trabajo, y lo hemos transmitido con los medios colegas, con ustedes también, felizmente en el mes de octubre ya vamos a realizar la mudanza definitiva, si bien hay sectores que ya están trabajando, como lo que es taller, lavado de maquinaria, copio de materiales, a partir de octubre realizamos la mudanza ya definitiva, esto es lo que es la nave principal, que es para la guarda de toda la maquinaria comunal, y bueno, como realizamos el año pasado, en el marco del aniversario de Fran, que se ha inaugurado y presentado una nueva unidad de ambulancia, bueno, la idea es también seguir con esa idea del marco del mes de la patronal, en concreto el 7 de octubre, vamos a estar realizando una inauguración simbólica, si se cree, ya que a partir del 1 de octubre, como te decía, va a estar evitado el corralón, seguramente estaremos ese día presentes en el marco del aniversario, en lo que es el nuevo corralón, para tratar de, junto con el personal comunal, hacer una inauguración de esta obra que ha demandado tiempo, muchos recursos, y que bueno, que felizmente, y gracias a todos los proveedores locales que han colaborado también con esta obra, en octubre llega a su etapa final, que va a ser ya, como te decía, con la mudanza definitiva de todos los sectores del corralón comunal que hoy tenemos, que ya quedó prácticamente en el centro de la localidad, bueno, el 7 de octubre vamos a estar inaugurándolo junto a ellos, y bueno, ya trabajando 100% desde allí. ¿Tiene una idea de cuándo fue la inversión finalmente de la obra? Sí, te digo, te miento, pero son muchos millones, que todavía sigue, porque estamos en la etapa final, y bueno, como siempre hablamos, la cuestión inflacionaria, y se hace, y bueno, ustedes lo han mostrado muy bien en imágenes, una obra muy importantísima, tendríamos que sacar para ese día para seguramente hacer la reseña desde el día que se inició, todos los recursos que se han volcado en esta obra, que viene por un lado para cuidar los recursos comunales, todo lo que es maquinaria, acopios materiales y demás, y también para brindar mejores condiciones de trabajo a todo el personal de la comuna que se lo merece, y que ha sido parte principal también de este proyecto. ¿Con el espacio donde habitualmente funcionaba el corralón, ya tiene un destino? No, por el momento no, sí se va a hacer una limpieza de ese predio, y bueno, si bien hay algunas ideas que no queremos adelantar, se está trabajando en algún proyecto de futuro, ya que es un espacio muy importante, comunal, céntrico, aquí de la localidad, así que, bueno, veremos, dadas las prioridades, tengamos seguramente en la próxima gestión, cuál va a ser el destino de este lugar. ¿Tienen así ideas someras de alguna de ellas? Hay muchas ideas que, como veníamos hablando, y fuera de cámara también, este crecimiento lógico que viene registrando Frank, hace que surjan muchas demandas de distintas índoles, que pueden ser culturales, educativas, de servicios, así que, bueno, eso seguramente nos va a ir marcando el rumbo o el destino de este espacio.